Don José de la Cruz Navarro es una de esas personas que todos los días se levanta con una sonrisa. Muy temprano inicia a amasar, a hornear, a trabajar, a luchar por su familia y encontró en la ruta de ingreso y empresarismo el apoyo que necesitaba. Me dio mucho ánimo ver que el programa tenía un interés grande en que algunas personas salgamos adelante y me gustó mucho y participé en todos los talleres. Esperé con toda la paciencia el caso hasta que lo que nos prometieron que nos iban a ayudar llegó El DPS con su programa RIE ha beneficiado a muchos colombianos. Don José es socio de su propia hija. Ellos han aprovechado cada etapa de este proceso. Ser compañerista y tener muy claro los ingresos y egresos y cómo salir adelante. Don José ve a RIE como una herramienta, un programa con el cual se construye el futuro de su familia. Con el programa de RIE y viendo la ayuda que me dieron tan grande, porque para mí es una ayuda muy grande, pues eso me ilusionó a seguir adelante. Ya estoy viejo, como se dice, pues dejarle algo a mis hijos, porque eso es como una herencia que se le puede dejar a ellos. Entonces, ¿por qué no seguir, ya que nos está yendo bien, seguir más, con más entusiasmo y poder esto el día de mañana, que mi Dios me llame a cuentas, pues, que yo diga, bueno, entre el programa RIE y mi papá, vea, nos dejó en qué trabajar. Una historia de vida, de ver una oportunidad en los momentos difíciles, aprovechando cada ocasión para superarse. El programa RIE, pues, lo conocí hace un año aproximadamente, y es lo mejor que ha llegado a mi vida ha sido el programa RIE. Y para aquellas personas que de pronto tienen esa oportunidad, de que este programa RIE les ayude, que lo aprovechen al máximo. La ruta de ingreso y empresarismo busca no solamente entregar materiales, estantes o vitrinas, da opciones para crecer como personas, creyendo en la gente, en sus capacidades, creyendo en un país posible.